Un lado donde vaya, con una estampa, con esa cegua, con una caja alegría Yo creo que el Atoño debe saber bien porque sabe todas las cosas de la cegua Se hizo un video con la historia de la cegua, en un video se dice En el segundo video, una historia espectacular Y un día se le propuso a un Atoño, porque no hace un poco comentario Y hubo cuenta la historia de la cegua Y lo hicimos en lo de su papá y fue una idea que se hizo la punta de la cegua Para que la gara de la cegua me decía que quería En la cegula, ya saben, los clientes que querían hacer eso Y bueno, el saludo a ese material que anda ahí caminando los premios de Ginetea Junto a la cegua y junto a esa cegua Y nos vamos entonces, está, ahí está, el jinete Ramón Aranda, el jinete de La Paz Puerto Marte dice presente y le va a enganchar a La Paz Y él rebure con la bala, así está que lo aganche, tirándole los puñados Ramosito Aranda, colocando por derecho el jinete Y dando de apoyo, tiempo cumplido, tiempo cumplido Y lo dejaba por allá, el costero entonces, la marca de Rodríguez Para el Ramón Aranda Que pingrazo el costero, te felicito, chingé Porque vos con sencillez, anduviste en los senderos Sabes, hermano, que te quiero y hoy que te recuerdo Brilla, mirando hacia la granilla Yo te dejo un verso un poco Y le pido a mi tato, a Dios Que te cuide tu tortilla Tiene que venir al 1, el Ale Martínez, para Moja, Rista, de Miguel, un Dios En el 2 tiene que estar Cuancho Cáceres, ya va a traer las pinchas Porque compartió las pinchas con el amigo Romona Ya están las pinchas entonces Y fue para ser sagrada Se llama la Bocanada Tienen sentido en la luz Dios le ha dado esa virtud Digo en mis palabras gratas Mi canto que se desata Nadie lo podrá negar Tiene para portugiar Un tesoro en cada pata Déjenme poner esto Están jugando acá En el Palique Número 1 Pero estamos con el Palique 2 Está Cuancho Cáceres Uno de los quinetes también Tercero De La Paz De El Perrío Que también ha salido a recorrer caminos Toda la sede de Píndola Y por allá vemos muchas quineteadas Otra vez que le tienen La puñal viene tirando a Moros Abren las patas Ahí estamos Nos vamos entonces Palique Número 2 Toda la sede ya queda puesta Se fue, se fue y lo van a echar Cáceres se encontraron arriba Está andando de secar el concomo No quiere portar Para delante del mal Ahora sí Se acercó adelante el viejo Y de verdad ha podido Cáceres Está andando de confiar El tiempo entonces Para el Cuancho Cáceres El Cuancho Cáceres El Reservado de Ríos A mi amigo Cáceres Que no la rojo por nada Y le canto de pasada Al trinar de esta ritora Mi canto que no me mandó Un recorso para mi grito Con este canto de perfil Traigo a ese Voy a cantarte algo Y llego a cantarte Y que es la lucecito Bueno Ocho y cuál Ocho y cuál Ocho y cuál echándome en el clima Esto, esto, esto Estamos entonces Tienen que traernos Atención Que va a calentar ya Nos vamos, nos vamos El área de Martín El hombre de Rúgados de La Paz También un jugo de Pineda de La Paz Ahí está Los cachos Fuerte La Paz Ahora sí Tienen el rebondito cruzado Tratando de sacarle Como córra Lo desacomó Lo dejó Lo dejó No pudo más Entonces El Alejandro Martín Toma todo El Rodas Creo que lo tenemos adaptado Así que Estamos con las últimas montas De la categoría grupo Pero que ellos quieren venir Y si hay que hacer alambre Hay que hacer un corral Que no me pongan a hacer Una tortafista Que me da vergüenza Ay pónganse Páles Yo le hago No, no, no Lo que ustedes quieran Queremos trabajar siempre Detrás De conunca Ahí adelante De la gente Haciendo Un palín Que lo que sea Tratando de hacer Eso que nos gusta Estamos entonces El palín Número uno Ahí está Ahí está Tiene que ser Medina Ezequiel ¿Qué es Medina Ezequiel? Es Medina Ezequiel Coquito de Adén ¿Ves? Está allá Bueno entonces Es Ricardo Monzón Ahí está Ricardo Monzón En el tres arroyo Y se va a salir a jugar Entonces Enrique Monzón Categoría de Grupa Esa Sabonita Echada para atrás Y va a cruzar El revinquito Le va a enganchar En la panza Ahora sí Ahora sí Lo chacó Lo chacó Lo va a salir A ginectear Por todo Por derecho El animal Tirándole el revinquito De apuñado Tratando de sacar El escoborcovo Buscando la costa Y tiene tiempo Cumplido entonces Para el Ricardo Monzón En el tres arroyo Medina Ezequiel Medina Ezequiel Y tiene que venir El César Sosa Para el pan perito Sosa Y el Alexis Bustos Para la perica De Ríos Ahí estamos Mientras nos preparamos Entonces El coquito Valena Reservado Que han atracado En el palenque Por allá Por al lado de la manga Ahí estamos viendo Entonces Va a salir A probar Los varones Categoría de grupa El hombre Que ha venido Junto al tropellero Valena A echarle esos caballos Y que seguramente Después de negrocho También se van a estar Luciendo los muchachos Con la categoría de bastos Y ahora sí El casero del quito Va a salir a jugarse El hombre El Medina Ezequiel Y acá tiene que estar El Alexis Bustos Para la perica Y nos vamos Nos vamos Para el lente Número dos Ahí está Ahí está El coquito Lo va a enganchar La panza Se atracó El grande Lo sacó Pero lo volvió Y me lo volvió Y se acomodó Y fue bueno Y fue bueno Y bueno Me lo dejó por allá Y está bien el hombre Se nos va a hacer una seña Y está de pie Y el aplauso De la gente Para estos gurises Que se vienen a jugar En todo por el todo En el bromo De un reservado Que hablaba De los gurises Y yo atento Lo escuché Mi hermano Y observé Es bueno Lo jerarquice Pero es bueno Que analice Para no andar Con tardanza Y en ellos Tengo confianza Y digo Con calla ardía Hay una luz Encendida Está encendida Una esperanza Permiso te voy a cantar A vos querido A vos querido A vos querido A vos querido Y así lo va a cantar Hacer bajar Le da mucho fuego Tiempo concluido Entonces Tiempo concluido Para el Alexis Juntos en la Perica de Ríos César Sosa Sosa prepara Su monta sobre el Pamperito Y ahí está El tiró Las patitas adelante Seguramente Lo va a salir a atracar Va a salir a hacerlo Por colear A su foto Que han atacado Para ahí Que va a tomar uno Y lo atracó Así tiró La delante Atracó Bien linda La topada Y le va tirando La apoyaba Luciéndose El viejo Reboleando Revenjito Valoresa Como hoy Me lo dejó Me lo dejó Por el camino Entonces Al Al César Sosa El Pamperito de Sosa Un pingo Que de su marca El paisanito montaba Y un verso Que me brotaba Para amor En la comarca Y si el pingo De su marca Quiero que a esto Lo encuadre Y es justo Que lo recuadre En mi arte De payares Quiero que le haga llegar El saludo A su padre Dicen así Dicen así Habíamos escuchado Ese comentario Por ahí Uno se lleva De las películas El cine argentino Que nos ha dado Que era el mismísimo Diablo El Juan Sin Ropa El que había derrotado Pero sí También Los libros Y escuchábamos por ahí También Que eran hombres Muy reales Muy historiosos Y bueno Y el Santo Vega Que era nada más Que un prioso Que sabía decir las cosas ¿No? Y bueno Este fue derrotado En los pasados Cuatro juntos Hay cosas que Que la historia Nos cuentan Los libros Y usted Papa Que ha leído Ese libro Tan lleno de cultura De toda la sabiduría ¿No? Este por ahí Vemos Vemos en un billete De 50 pesos El gaucho revero Y una pregunta ¿Qué es el gaucho revero? Si muchos no saben Que fue el gaucho revero ¿No? Este Yo creo que Que hay que buscar Y nutrirse De las historias Porque por ahí Estamos en un lugar Y te dicen Un nombre Y vos no sabés Y quedás pensando Entonces hay que nutrirse Hay que buscar Y cuando hay una duda Hay que leerla Y buscarla Yo tenía la historia Del indio Del indio Andresito Que la rescaté De otro libro De cuando iba a la escuela En muchos años Y un día Adoptado como hijo legítimo De José Gervasio Ortigas Ahí está Miren la historia Que nos cuenta el Pampa Y cómo no aplaudimos Al Pampa Miren las historias Que tiene el Trivejo Y nos vamos Por el palenque Número uno En el escritura Se le va a volcar Y lo va a pelear Para salir de arriba Pero quiere pelear el hombre Tratando Sacarla como ahora Así Bien buena la monta Bien buena Al jinete tirándole Y tiempo cumplido Tiempo cumplido Para el jinete Entonces que se iba Del palenque Número uno Este es Este es El Ale Almirón El Amplista de Ojeda Y las palmas El aplauso Por el jinete Vamos a levantarla Con un aplauso Por el jinete Que salió a jugarse hoy En la Patria de Alante Y ahora Talado en bacha Que le ha vuelto Guardamonte No se gastaba En la fronte Observaron Las muchachas Y el grito De hacha Hacha Se escuchó La sensación Yo dejo Mi estimación Con mi voz De payador Del público Esperador Se ha ganado Luis Soto Luis Soto Luis Soto Se va Se va Entonces Toma todo De Roche Luis Soto Y tienen que traer El San Martín De Ríos Y el soy Picasso De Carruego Vamos muchachos Nos vamos Con Luis Soto Propilla De Roche De Roche De Roche Y el Roche El hatte Y el traidor Al puñal Bien Contratar Sacar Al escobacosa Y el buen nombre Y el buen apostro Y tiempo cumplido El tiempo cumplido Entonces Para Luis Soto Y la palma De la gente El aplauso para los jinetes que le están brindando en el tópico Ya ve que se puso linda Se puso linda la cosa Y el sentimiento se posa Con expresión se brinda Y se habla de cosas lindas Yo gritarme pasada Con la copla improvisada De este gaucho manguero Y voy a decir con orgullo Que es la gaucha jineteada Estas fiestas que se ponen así Hacen que la gente se reparta Hoy tenían que venir a una comisión de Chajarí Y iban a venir a jugar al tacho Nada más que hacer presencia Y a través de Ulises para que no entran a la grupa Y no pudieron venir Porque se iban asados a participar Así que no pudieron venir a esa gente Que venía hoy a compartir Y bueno, estamos entonces Tenemos en el pariente número uno El Soy Picasso para Juan Benítez Que va a salir a jugarse entonces El hombre que ha venido junto Al pasador de esta fiesta Y toda la suerte Tiene el tiempo de un febrero Paqueta de todo Porque estos son los regalos Que Dios me ha dado en la vida Le canto con valentía Y en un verso ya lo igualo Y si hablo de regalos Se van hoy los versos míos Y cumplo ese desafío Bajo una lluvia de trino Y tranqueo los caminos Me rodean los hijos míos ¡Vale, chaco, viejo! 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 Y el Chacito Blinthe Que va a pasar lo de Benquino Va a salir a jetear En dos países ¡Bueno, que puede! ¡Si, y que oye, que ya hace tanto ¡Ganda jeteando! ¡Y he echado! Son tan buenas Y han tenido posibilidad De a ver ousa final Y ahora sí salió Me dio dando vueltas Y al canso Lo atacó adelante Lo va a tirar de opinion Se le golpeó Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, 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 bueno Esperemos que está bien Que y el aplauso de la gente El aplauso Fue mala la monta hoy y no quiso mucho juego el cuotro, pero el hombre salió a jugarse igual. Se crió desde los 10 años en mi casa con mis juristas. Entonces tiene un hijo, para mí es mi hijo, lo crié desde muy chiquito y muy buen guitarrero jurista. Ahí está, ¿vió? Ahí tenemos entonces una de las promesas que la próxima vez hay que traerlo, hay que invitarlo callado nomás. Usted sabe que ahora se fue a trabajar a Córdoba en el tambo el martes pasado y que estaba muy contento porque dice que era muy lindo el trabajo que había conseguido. Ojalá que lo haya sabido. Toda la suerte entonces para él, también para estos muchachos garandas que también andan por Buenos Aires trabajando en los campos, siempre amanzando potros, para los polos también han hecho una tropillita por allá, por los pavos de la pavola, que seguramente por un tiempo van a entrar a la chave, que los polos tengan suerte, porque les gusta, porque van a cantar en eso. Se han criado, curtir, el golpe, el judice, y son buenas personas porque los conozco, son respetuosos, son muy buenas personas. Y el Alberto que también ha salido con papá, mucha felicidad y le tienen mucha confianza porque son personas que van a dormir al lado tuyo y se van a despertar saludando a usted con un buen día y eso es el signo del respeto, ¿no? Nos vamos, nos vamos, entonces Monzón, el 41-2, ahora sí le van a echar a la paz, ese señor por derecha, la oreja no quiere, dale por cojo, agarre nomás, agarre, vamos a sacar la guineta. Entonces se fue el alcibe, Monzón, y cerramos la grupa y estábamos largando la pirada y enseguida con Donalcí de Río nos juntamos para Corsiles, después allá la Juan y Ramón Sánchez. Tenemos algunos repetidos porque se han anotado dos veces, así que vamos entonces con Arapey y Sosa, la yunta que tiene que estar en la puerta de la manga. Por allá lo vemos, a Sosa y Arapey esperando entonces que le haga la puerta. Con Donalcí allá en la manga, acomodando todo para que saca todo en orden a la fiesta. Y nos vamos con la piedad, es el show para todos los gauchos que han traído el plazo hoy. Y hay un mismo que tiene un peal por la Sá, y Sosa de Río Patiú. No pudo ser, no pudo ser, Sosa y Arapey queda la yunta. Y nos vamos con Ezequiel Medina y Arapey al Cires. Y estas son las cosas lindas, más antiguas de este suelo. Y cumplo con los anhelos, si es que la expresión se brinda. Y si hablo de cosas lindas, con la guitarra templada. Yo voy a gritar de pasada, con la guitarra viajera, que en las costumbres cantera. Otro puerta afuera, ahora sí salió medio rápido. Le tiró un piano, un viejo como la Sá y no pudo. Y le va a hacer mucha para que busquen a tirado. Ahí está, ahí está, ahí está. Haga el ruido que va a salir de estar el hombre acá cuando lo lanzo. Esperándolo, y le va a tirar de un juego, no pudo el hombre. Entonces, y nos vamos con la próxima Ayala Juan y Ramón Sánchez. Nos vamos con Ayala y Sánchez. Ayala y Sánchez, ya están aguardando entonces. Ayala y Sánchez, ya están aguardando que ya se viene la tardecita. Tenemos dos horas más por la noche. Después vamos a ver si hay algunos que se quieren atar para la carrera de Tacho. Es un poco contado hoy, así que seguramente va a estar complicado eso. Y después se vendrá la bailanta, la carrera de mamá, para la noche. Esto es para todos estos días. Nos vamos entonces a Ayala y Sánchez. Ayala y Sánchez salió uno por allá. Y ahora sí, le va a tirar el brazo del hombre que está aguardando por la costa. Tantando en hacerlo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, después de un gran colón, entonces lo tenemos ahora sí, lo tenemos ahí, pichando ahí un poco para que se manda bien el contaje. Los peadores, nos vamos, nos vamos. Ay, 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 mamito. Walter, tu mamá. Walter, tu mamá y Alejandro Almirón. Se están viendo de todo esta tarde, cabrón. Papá, si ustedes no se enojan, me voy a tener que dar un poquito de espacio para que estén los muchachos que están participando, porque si no se nos van a... vamos a darle la cocinera a los muchachos. Ahí está, ahí está. Bueno, se fue el otro. Chicos, por Dios. Ahí está, mirá. Está la... Está el campeón, los viejos. Están en sus asos, están disfrutando de esto. Mañana los peoros tomando. Ahí estamos, se fue entonces, Almirón y Tomá, nos vamos con Galeano y Soto. Galeano y Soto. ¿Estamos, Galeano y Soto? Galeano y Soto, Galeano y Soto, Galeano y Soto, se fue Tomá y Almirón. ¿De pueblo? ¿Cuál va, entonces? ¿A cuál tenemos ahí, Alcide? Los tres van porque... Listo, 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 listo. Vamos, entonces, Galeano y Soto y uno de los muchachos anteriores que nos tiraron. Ahí está, tenemos Luis Soto, Galeano Miguel. Están aguardando, entonces, para poder tirar el campeón. Mientras nosotros estamos, al final, quizá, nos va a quedar el broche, se fue, se fue, se fue. Está el doble, está el doble. En el que se esfuerza ahora. A ver, a ver, a ver, ahora, así lo volcaron. Y hay un lote y dijo que quieren sentarse en el rojo. Pero bueno, hoy no se va a poder. Ahí están los viejos tirando plazo. Por la costa del alambre y nos vamos. Raúl Ojeda, Antonio Ojeda. Raúl Ojeda y Antonio Ojeda. Sí, hay muchos gurises que quieren sentarse en eso del Pial. Pero nos deciden así, no vamos a tener tiempo. Y también son medio chicos los cuchillos, así que no queremos estropear ninguno. Este, para la próxima nos vamos a organizar bien, para traer hoy bien. Que no queremos más grande, nos vamos entonces. Ojeda, Ojeda, Antonio Ojeda. Y su fe, se fue, se fue. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está el picho chica. Y lo va a llevar. Y bueno, bueno, no puedo, no puedo. Bueno, Antoñito Ojeda. Ahí está entonces Antonio Ojeda y Raúl Ojeda. Y nos vamos con Rick Casabi y Eugenio García. Muchachos, los que están anotados, que no es apagado la inscripción, acérquense por acá, que tenemos la planilla. Me gusta ver a un paisano, echar un pial puertas afuera, que barra con la esquinera, al juntarse de las manos. Que un jinete, veterano, se le siente sobre el pial, sin la rienda, sin bozal, sobre el fruto viene en pleno. Y que no se venga al suelo, así se parta el bajuado. Sarli García, Sarli García, están entonces por allá, están enredados, las cuatro alambres, ahora sí. Que se los muse, que se los muse, y hay un viejo acá. Y hay un viejo acá, que están en camperos. ¿No? No, qué de... Estaban entonces era Rick Casabi y Eugenio García, Brian, Ojeda y Sobel Ojeda. ¿Pues tenés a eso? Ojeda y Ojeda, vencés. ¿Cómo es lo mío? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ve? Ay, salimos a escapar. No, no, no va a ver. No, 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 van a quedar sin... Rayan Ojeda, hijo de él. Ojeda, tenés que estar entonces. Bueno, ¿vamos con los Ojeda o iban en esta rueda? Nada, bueno. Seguimos con Eugenio García y Miguel Caldeano. Por favor, a los muchachos que están de este lado, les vamos a pedir que les den este espacio hasta el Palenque para que pierden los muchachos que concursan. Después del Palenque para atrás, si quieren pueden tirar un pial. Vamos a hablar del espacio, los muchachos que pagaron la inscripción y que quieren participar limpiamente. Sin que se ofendan, sin que se ofendan, después de Palenque para allá les pueden tirar tranquilamente, no molestamos a nadie. Es simplemente acá la salida, porque por ahí se complica tirándole a montón. Estamos entonces con Eugenio García y Miguel Galeano. Eugenio García y Miguel Galeano están entonces esperando la puerta para salir a fijar el postro. Y después se tienen que preparar Cardoso, Cambá y Guadillo Cáceres. Ahí se fue un postro. Ahí estamos entonces tirándole, tirándole. Vamos por la cota del escenario. Bueno, se fueron mal postro. Nos vamos por Cardoso, Cambá y Cáceres. Ahora sí, oportunidad. Y después se tienen que preparar Palito Modera y Antonio, después de esa chuta, Ojeda y Horacio Seguí. Hasta ahí estamos preparándonos entonces. Hasta ahí tenemos. Y vamos, Cabá, Caboso y el Juancho Cáceres, tirándole por la salida de una mano, nos llevó un viejo y no pudo más. Y bueno, estamos entonces con Palito Modera y Antonio, que van a tirar a Antonio Carrudo. Ahí estamos con la chuta entonces. Ojea dicen que es. Ahí está. En los ritmos. Estamos preparando entonces la manga, ya van a atacar los potrillos. Aguardando ya la mitad de la tarde y enseguida ya tenemos que irse a la provincia de Orochi. Ya tenemos alrededor, ya le vamos a decir, alrededor de 16, 17, 4. Tenemos monta todavía. Algún burique que se quedó sin monta para Orochi. Tenemos el gato rubio. Tenemos la princesa de Antonio Carrudo. Tenemos el caballo de Arendt, el algo así. También está, se monta, caballo de la junta. Ahí nos vamos, nos vamos entonces. Se fue. Oleira se fue también. Antonio ahí se fue. Entonces nos quiso volcarse el postro. Y nos vamos con Ojeda y Horacio. Seguí. Y estos viejos son los que ganaron hoy en la Elba Puno. Ahí está la plata. Ahí está la plata con Ojeda. Y seguí. Estamos entonces aguardando. Uno de los planes más lindos que hubo hoy en la mañana. En estos tiempos que han bajado desde Aza, de Curacho. Por favor, si se vino a festejar la fiesta, ven con nosotros como siempre. Porque Ojeda, tanto como ahora, si nos vemos todos los domingos en la fiesta, clubes, acompañando a la gente, pagando su entrada y viniendo a compartir. Este, gente, gente de campo que toda la vida se ha criado también a las distancias. Y don Horacio, que se han hecho poco, le está por llegar la jubilación. No quiere decir nada, pero ya está dentro de un año. O sea, don Horacio. Y nos vamos, nos vamos. Entonces, Ojeda y seguí. Ahí está. ¡Ah! Y con Ojeda, che. Y bueno, bueno, bueno. El aplauso para los peladores. El aplauso para el ayuntos. Y nos vamos con Martínez y Rojas, los muchachos de San Gustavo. Rojas, Rojas tiene que estar contra Martínez. Después se prepara el viejo campeón contra Zeferino Muñoz. Y que van a salir entonces también a enviar a los postres. Y ya se fue, se fue el ayuntos a San Gustavo. Y bueno, no pudo. Ahí estamos entonces con Rojas. Y no tienen... Zeferino Muñoz y Martínez Píndola. Por acá están esperando la inscripción. Así que muchachos, después que tienen el pelo por allá, acérquense. Páguenlo, páguenlo. Pírenle con algo, encampada. Páguenle, compañera. Hay que insultarles a ustedes. El viejo que estaba en la cantina, acérquense. Tienen que llamarlo. Páguenlo, Martínez. Estamos entonces con Muñoz y Píndola. Y por acá los tenemos de guitarrero. Hoy vamos a invitar a que se toque algo. Para que la gente lo escuche acá. Este es el escenario. Esto es para que la gente conozca a estos muchachos. Que han venido a esta bebé de mediodía. Y nos vamos por Muñoz y Píndola. Muñoz y Píndola. Los viejos que estiraron el pie de los postros. Y no se va a ir el píndola. ¡Sí, no se va a ir! ¡Ahí está Belén! A lo grande, el viejo campero. ¡Qué! ¡Qué cosa maldita! ¡Ay, viejo más campero! Por eso canto Martín. Lo suyo no tiene fin. Y así saludarlo quiero. Y he abrazado a este madero. Digo la improvisación. Martín con gran sensación. Que lo digo improvisando. Y lo estaban esperando. Pa' que pague la inscripción. Se dice que pagó porque le convenía. Pero muy buen piano. Muy buen piano. Le decían a nuestro viejo campero por algo. Se va al apodo porque es curtido para todo el Martín. ¿No? Ha hecho de todo. Y ha hecho hasta... Ha estado corrido en bicicleta. Ha hecho de todos los deportes. Porque todos los hermanos de la Saga son también deportistas. Sabemos que tienen muchos trofeos de jineteada. Y también de atletismo. Este, por allá. Por favor, Chajarín. Y estamos... Estamos con Vega y Bidone. Vega y Bidone tienen que estar ahí entonces. Después se preparan Sánchez y Vallejos. Vega y Bidone.